Bueno, muy bien. Como la producción primaria bruta, producción primaria neta, respiración, etc. Y estuvimos analizando justamente cuáles son los factores que están condicionando en cualquier ecosistema y bioma la producción primaria bruta. Aquí recuerdan que sobre todo hicimos mucho hincapié en estas dos relaciones con la precipitación y con la temperatura. Este gráfico, por ejemplo, es extraído de ese libro de Chapin, de funcionamiento de ecosistemas terrestres. Y esto es muy apropiado porque nos permite entender no solo cómo se relacionan factores forzantes externos, impulsores de cambio, o como vamos a encontrar en los textos de inglés, los drivers. Cómo se relacionan factores externos claves como la precipitación y la temperatura con, en este caso, la producción primaria neta. Y estuvimos analizando los mecanismos que hay por detrás de estas relaciones, sobre todo con la precipitación. ¿Cuál es el objetivo de analizar estas relaciones en un curso de sistema socioecológico? Bueno, obviamente es tratar de comprender cómo variaciones en algunos factores externos, que obviamente, como ustedes ya anticipan, están muy sujetos a la variabilidad climática y el cambio climático, puede generar modificaciones muy importantes en la producción primaria neta de cualquier ecosistema. Por lo tanto, cualquiera de estas modificaciones no solo nos va a alterar estas funciones, estos servicios ecosistémicos que denominamos de soporte, sino que justamente nos va a alterar o modificar todo el resto de servicios ecosistémicos que terminan dependiendo de estos servicios de soporte. Pero antes de continuar la clase anterior, quiero detenerme un minutito en este diagrama. Porque este diagrama tiene algunos elementos que viene bien a cuento de reflexionar y pensar teniendo en cuenta el ensayo que están realizando. Fíjense que en el ensayo ustedes hemos estado explorando, y hoy lo vamos a seguir en los últimos 30 minutos de la clase, distintos casos. Y es un primer movimiento vinculado al recorte del caso de estudio que están llevando adelante. Muchas veces el siguiente paso es analizar las respuestas de ese sistema socioecológico que resultan de interés, producción de alimento, producción de agua, bienestar, las respuestas que ustedes quieran. Pero enseguida aparecen, bueno, cuáles son esos factores externos que me están condicionando la dinámica del sistema de interés. Y en esos factores externos, como vimos, emergen muchas dificultades cuando tratamos de distinguir, bueno, pero qué es externo y qué es interno en el sistema. Qué son factores externos y qué son factores internos que en definitiva nos están modulando la respuesta del sistema. Pero fíjense que en este diagrama aparece algo muy interesante que no hemos profundizado. Es que hay algunos de esos controles externos que como aparecen aquí en el diagrama son interactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son factores externos al sistema, pero que las respuestas que tiene el sistema puede estar condicionando a estos factores externos. Esto vamos a, por ahora, a dejarlo en una especie de papelito amarillo, pero vamos a retomarlo en el desarrollo de los casos que están presentando. Porque obviamente hay factores externos que realmente gobiernan la dinámica del sistema, pero el sistema no tiene demasiada incidencia en qué pasa con esos factores externos. Pero en otros casos existe una interacción muy fuerte con las respuestas del sistema y cómo terminan incidiendo en esos factores externos. Es lo que aparece acá como controles interactivos o controles de corto duración o de corto término. Vamos a dejarlo y vamos a retomar hacia el final de la clase cuando estemos analizando los distintos casos a este punto. El otro aspecto que analizamos la clase pasada ya en el tramo final tiene que ver justamente con, bueno, si comparamos todos los ecosistemas que conocemos en la biófera y lo analizamos del punto de vista de la producción primaria neta y la biomasa, aquí agrupados por tipo de ecosistemas, tuvimos en los últimos minutos de la clase pasada analizando justamente por qué esto que aparece como SM, no es cierto que son justamente ecosistemas vinculados a humedales, no es cierto, esto que aparece como SWAMP y MARSH, por qué son tan productivos si tiene gran biomasa, no? Este justamente para entender cómo estos ecosistemas tan particulares en términos de producción primaria neta y en términos de biomasa son comparables a ese paradigma que tenemos como máximo productor primario de un ecosistema como son los bosques tropicales lluviosos, y eso, recuerdan, está asociado a la posición en el paisaje que ocupan estos ecosistemas, donde justamente tienen asegurado dos recursos fundamentales, uno, la disponibilidad de agua y segundo, por la posición que está en el paisaje y por la intersección que hacen con las correntías superficiales, tienen asegurado un buen presupuesto de nutrientes en el sistema. Aquí, en este otro gráfico que aparece en el archivo que ya está en la plataforma, en Edmodo, nos aparece de nuevo, fíjense, la precipitación anual media, no es cierto, y la temperatura media. Y aquí nos aparece una distribución de los principales biomas en función de ese gradiente de precipitación y de temperatura. Pero además, nos está indicando tres atributos claves del funcionamiento de ese ecosistema, como es la producción primaria en términos de toneladas por hectárea y la biomasa. Además, nos está indicando una información muy importante también, que es, bueno, cuál es la entrada de energía de este sistema, ¿no? Porque esto es lo interesante de justamente tomar este punto de partida, porque aquí, en definitiva, en este proceso fundamental, depende la entrada de energía en el sistema y va a condicionar cómo se distribuye la energía en todo el ecosistema. Y el bioma, ¿sabana, desiertos, praderas, los típicos bosques de altas latitudes, como los asociados a coníferos, la tundra, etc. Como ven, las diferencias en términos de producción primaria y en términos de biomasa son muy importantes. Ahora, fíjense que hasta este momento estuvimos analizando fundamentalmente información proveniente de ecosistemas terrestres. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos un atributo del funcionamiento a nivel ecosistémico, como es este cociente entre la producción primaria neta y la tasa de herbivoría? ¿Qué nos está relacionando este cociente? Nos está relacionando, bueno, cuánto se produce, cuánto se produce por los productores primarios restándole la respiración de los productores primarios o autótrofos. Y luego, con este cociente nos da una idea de qué es lo que se canaliza a través de la herbivoría, ¿no? Y fíjense que ese cociente varía sustancialmente según los ecosistemas. Obviamente estamos hablando acá de promedios y en los ecosistemas de agua dulce ese cociente llega a ser de prácticamente el 80%. Cuando estamos trabajando en humedales ese cociente oscila entre el 30 y el 50% y en ecosistemas terrestres en promedio oscila en un 25%. Estamos hablando de promedio, una cosa es trabajar a nivel de praderas, otra cosa es en términos de bosques de coníferas o en bosques tropicales lluviosos. Pero lo que vemos aquí es una gran diferencia y que nos explica que los ecosistemas terrestres tienden a acumular una cantidad importante de esa producción primaria dentro del sistema y que no es canalizada a través de los herbívoros y por lo tanto hacia el resto de la trama trófica, ¿ya? ¿Queda claro? Muchachos, preguntas, dudas, no se inhiban en interrumpir en el momento que entiendan más adecuado, ¿ya? O conveniente. Sigo. Obviamente, cuando estamos hablando de un ecosistema de agua dulce, que para analizar, bueno, pero esto ¿por qué 80%? ¿No? Lo que ocurre en los ecosistemas de agua dulce es que los herbívoros son pequeños organismos de unos pocos milímetros, los más grandes, si no son menores de un milímetro, que es lo que se denomina el soplanto, lo que podemos denominar coloquialmente las pulguitas de agua, ¿no es cierto? Fíjense que desde el punto de vista del tamaño, estamos hablando de escalas totalmente diferentes con, de repente, los principales herbívoros en la sabana africana, Antílope, Ñus, o nuestra querida vaca en la pampa de Uruguay y de Argentina, ¿no es cierto? Y justamente estos organismos, por su pequeño tamaño y por la abundancia que pueden tener en la columna de agua, pueden llegar efectivamente a controlar casi toda la producción de biomasa de, en esto que técnicamente en el campo de la ecología acuática se llama fitoplancton, pero básicamente lo que estamos hablando son de algas y de cianobacterias, ¿ya? Pero aquí este diagrama ya nos permite anticipar algo muy importante, porque fíjense que acá estamos analizando esta interacción entre el productor primario, el fitoplancton y el herbívoro, el soplanto, ¿ya? Y esa relación es la que en algunos casos llega a ser del 80%, pero obviamente la abundancia, el tamaño de los organismos que, de los herbívoros que hay en este componente, va a estar dependiendo del resto de la estructura de la trama trófica, es decir, de aquellos niveles que están por encima del soplanto, de los herbívoros, sean como aparece acá en el diagrama los peces plantívoros y los peces pisívoros, ¿ya? Y esto nos sirve para anticiparnos a algo que vamos a estar desarrollando en unos minutos con más profundidad, es que ya podemos visualizar que si hay cambios muy importantes en estos componentes que están ubicados en la parte superior de la trama trófica, o que muchas veces constituyen los predadores, depredadores tope, como puede ser un pez pisívoro, eso va a tener efectos importantes en el sistema, ¿ya? Y va a tener efectos indirectos que luego pueden terminar repercutiendo en esta interacción entre el soplanto y el fitoplancton, y por lo tanto nos va a estar condicionando ese cociente entre la producción primaria neta y la tasa de herbivoría, ¿ya? Fíjense, pensemos en este diagrama, ¿no? Y tomemos como ejemplo un caso muy conocido en la literatura, que fue justamente un trabajo que realizó un geomorfólogo, pero un geomorfólogo muy interesado en la geomorfología de ríos, ¿no? Este es un trabajo clásico de los años 70, 80, y este geomorfólogo, que trabajaba, era de Estados Unidos, y sobre todo le interesaba mucho la restauración de ríos y arroyos, tomó una decisión en un momento que es, bueno, tengo que primero entender cómo es la geomorfología de un río y un arroyo en ausencia de presiones humanas, para luego tratar de entender los efectos de las presiones humanas o los efectos antrópicos, y en función de eso definir estrategias de recuperación, restauración o rehabilitación. Y dijo, bueno, ¿dónde voy a ver los ríos y arroyos más conservados? En Yellowstone, ¿no? Yellowstone en ese momento, uno de los primeros parques de Estados Unidos, ya tenía más de seis o siete décadas de establecido, dijo, bueno, más conservado que aquí, difícil encontrar. Y se llevó una sorpresa enorme, y encontró los ríos y arroyos más erosionados que había visto, y eso que venía de la cuenca del Mississippi, con mucha agricultura, así que estaba muy acostumbrado a ver ríos y arroyos muy dañados, sobre todo en su dinámica de borde y geomorfología, y dijo, bueno, ¿pero qué es lo que pasa acá? ¿Por qué están tan alterados estos sistemas si es una zona, es un parque nacional? Y bueno, comienza a investigar, y tenía una secuencia de fotografías aéreas de muy larga data, prácticamente desde la década de los 30, y lo que comienza a observar es un patrón muy claro de desaparición de la vegetación riparia, es decir, de la vegetación en los bordes de los ríos y arroyos, que justamente cumplen un papel clave en múltiples funciones, pero entre otras cosas, la de estabilizar los márgenes, modular la erosión, etc. Cuando descubrió el patrón, obviamente lo primero que trató a continuación de responder, bueno, pero ¿cuál es el mecanismo causal? ¿Por qué aquí estamos perdiendo esta vegetación riparia? Y lo que se encontró fue con una sobrepoblación de herbívoros que se alimentaban justamente de esta vegetación riparia. Y esa sobrepoblación, él decía, bueno, esto está asociado a la ausencia del hombre, pero varios investigadores le hicieron notar que no necesariamente dependía, o no exclusivamente dependía de la ausencia del hombre, esa sobrepoblación de herbívoros. En la creación de Yellowstone, se había tomado una decisión, ya prácticamente al inicio del establecimiento de este parque, que fue eliminar los lobos, los predadores tope. Entonces, fíjense, retomemos el esquema que estábamos hablando hace un minuto, pero ahora nuestros actores no son peces pisívoros, plantívoros, soplanton y fitoplancton, sino que reemplacemos este esquema y aquí en el fitoplancton ponemos distintas especies arbustivas y arborias que están en los márgenes de los ríos y arroyos, esto que llamamos vegetación riparia. El soplanton son básicamente herbívoros, una serie de especies de ciervos y formas similares, y dentro de los predadores tope que tenían estos organismos, básicamente se encuentran los lobos, los pumas, pero fundamentalmente los lobos. Ustedes, analizando este esquema, pueden identificar claramente que la remoción de un predador tope, sea un pez pisívoro o sea un lobo, va a generar una serie de efectos en cascada que va a, en definitiva, alterar esta relación entre la producción primaria neta y la tasa de herbivoría, que se traduce en definitiva cómo se propaga la energía en el sistema. Si ustedes sacan un predador tope, ¿no es cierto?, una de las cosas que puede suceder es que el herbívoro aumente muchísimo su abundancia como pasó en Yellowstone. Entonces, acá, otro mensaje fundamental en este momento es que cuando queremos entender cómo esa energía captada del sol en el proceso de producción primaria, luego se va a destruir en todo el ecosistema y, por lo tanto, va a sustentar todo el portafolio de bienes y servicios, va a estar condicionado por la estructura de la trama trófica. Y uno de los problemas más recurrentes en los distintos casos que ustedes pueden estar analizando tiene que ver con alteraciones en la estructura de la trama trófica, fundamentalmente por la explotación de algunos recursos particulares, sobre todo los predadores tope. Muchachos, preguntas o dudas en este momento, fundamental para continuar con el avance del curso. Este es el momento de hacer consultas. Adelante. Creo, Ismael, que tú abriste el micrófono. Sí. No, es interesante el tema de Yellowstone para pensarlo en Uruguay en relación a cómo en un momento histórico también apareció el ganado y cambió, debe haber cambiado también radicalmente, como tú dices, esa distribución de la energía y, en consecuencia, cómo habrá afectado también los otros organismos y las otras especies. Pero que, lamentablemente, no tenemos tanta información de ese pasado como para realmente conocerlo, cómo habrán sido esos cambios. Bueno, Ismael, es una pregunta clave que te lleva a algo que, de hecho, es objeto de mucho análisis e investigaciones en la actualidad. Es decir, si tú mirás el caso Uruguay o incluso parte de la provincia de Buenos Aires o sur de Brasil, hay algo que te llama la atención y está vinculado con este gráfico que veíamos hace un minuto, es que es difícil entender cómo tenemos pastizales con la cantidad de precipitación anual que se observa actualmente. Y, bueno, hay varios mecanismos que se postulan para explicar esa discordancia y uno de ellos tiene que ver justamente con la introducción de la ganadería, que, en definitiva, se entiende como un factor clave que está manteniendo esa configuración de pastizal que, si no hubiera una presión de herbivoría como la que tenemos, probablemente, muchos sostienen que deberíamos estar en un proceso de arbustización de nuestras praderas. Esto también lo hablamos, creo que con este mismo ejemplo, que, obviamente, cuando estamos analizando la configuración actual, también tenemos que analizar la trayectoria histórica reciente, ¿no es cierto? Y es muy difícil entender por qué, en este caso, existe una pradera si no tenemos en cuenta también todos los cambios ambientales que ocurrieron en la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno y gran parte de las características que tuvo el Holoceno. Pero algo que ustedes pueden ver para aquellos que están en Uruguay es que aquellos campos que por la razón que sea desaparece el ganado, eso, por ejemplo, en esta zona de aquí de Maldonado, con esta transformación del uso del suelo que los arquitectos o el ordenamiento territorial llaman la nueva ruralidad, es decir, gente que se muda a la ciudad para vivir en el campo, pero en realidad no con un fin productivo, sino por otros aspectos claves también vinculados al bienestar humano. Cuando se saca el ganado enseguida hay que comenzar una serie de manejos. Uno de ellos es justamente evitar la gran acumulación de producción primaria del pastizal por los riesgos de incendio que eso trae, pero además si no se controla esa acumulación de biomasa y se deja pasar muchos años, a veces comienza un proceso de arbustización, sobre todo el campo queda dominado por chircas, por una especie de Bacari, ¿no? Bueno, ahí tenemos ejemplos bien prácticos, cotidianos, de cómo, en definitiva, digamos, qué es lo que pasa en esa transferencia de energía y cómo se distribuye en el ecosistema termina cambiándote incluso la configuración de la pradera, ¿no? Una cosa es una pradera totalmente dominada por plantas herbáceas, otra cosa es un chircal y otra cosa es cuando ya vas a una transición de un bosque con formas más arbustivas, etcétera. Pero muy buena la pregunta, Ismael. Obviamente, como ustedes se imaginarán, esto también, este ejemplo pueden encontrar muchísimas variantes, ¿no? En el caso de los ecosistemas marinos, los impactos y los efectos de la sobrepesca en algunos recursos, más allá de estar afectando el propio recurso, tiene una serie de efectos importantísimos en todo el resto del ecosistema. Lo mismo sucede cuando tenemos alteración, por ejemplo, en zonas que de repente existe un déficit en las precipitaciones, un sobrepastoreo te puede llevar a un proceso de desertificación. Entonces, ahí tenemos distintas variantes, ¿no es cierto?, donde el sistema en definitiva va a adquirir una configuración que va a depender de factores externos como la temperatura, la precipitación, qué tipo de suelo, lo cual depende de sobre qué sustrato madre se desarrolló, de la historia reciente, me refiero a los últimos 10.000 años, pero también depende de cómo, qué es lo que hay arriba de ese ecosistema, cómo los organismos y la trama trófica, incluidos los humanos, estamos haciendo uso de esa producción primaria y cómo se va distribuyendo en los ecosistemas. Más preguntas, aquí, perdón, Diana Clavijo en el chat, muchas gracias Sofía Baucero que pusiste justamente un video en YouTube vinculado al caso de Yellowstone y el caso de Diana Clavijo es muy interesante porque justamente analiza uno de los casos mejor documentados que es la introducción de una perca en el Nilo en el lago Victoria y que, bueno, trajo una serie de consecuencias muy dramáticas en términos de la diversidad. Eso también es otra modificación y de hecho lo vamos a estar analizando en el desarrollo del curso qué es lo que pasa cuando hemos estado prestandole atención bueno, qué pasa si perdemos componente, predadores top, etcétera pero qué pasa cuando llegan especies introducidas no es cierto también pueden haber modificaciones muy drásticas en el funcionamiento del sistema más allá de reemplazo de especies y demás tan drásticas como alterar esta relación entre la producción primaria neta y la tasa de herbivoría luego vamos a ver algunos casos porque vamos a entrar a partir del juez que viene en un nudo central del curso que es bueno cómo se relacionan los cambios estructurales cómo se relacionan los cambios vinculados a la pérdida de biodiversidad o a la introducción de especies exóticas con el funcionamiento de un ecosistema y vamos a ver que las relaciones son realmente muy complejas no tenemos en muy pocos casos tenemos relaciones simples entre cambios en la estructura de un ecosistema y su funcionamiento ¿está? Preguntas adicionales o dudas que queden en este momento anímense hay un texto que creo que está en la bibliografía del módulo que es de Ernesto que hace como una reconstrucción de las coberturas y los cambios de uso en miles de años desde los océanos hasta la actualidad creo y es súper interesante lo que sí no sé si es en ese texto o en otro que hacen como una reconstrucción de acá de Chile y por ejemplo en la Patagonia como el impacto del fuego que usaron que usaron los colonos para para abrirse paso digamos en el bosque y como y generar espacio para la ganadería y todo eso fue moldeando como los paisajes que se conocen actualmente creo que es un buen texto para como entender un poco los cambios y los paisajes que vemos ahora Bania muy buena tu intervención porque este caso este ejemplo que traes permite mirarlo desde dos perspectivas uno de ellos es que si ustedes le prestan atención al artículo que indica Bania les va a llamar la atención que por ejemplo una un ecosistema una formación vegetal una comunidad vegetal que se denomina la selva valdiviana la van a encontrar en el sur de Chile pero también la encuentran en el norte de Chile en una región muy acotada rodeada de desiertos entonces lo primero que uno dice pero como como están todas estas comunidades que comparten una cantidad de especies de hecho reciben la misma denominación una está en el sur con una cantidad de lluvia impresionante más de dos mil dos mil quinientos milímetros o más por acumulado por año y esto otro está allá rodeado de desiertos no es cierto bueno lo que ocurre es que la selva valdiviana que está local el resto de selva valdiviana que está localizado en el norte de Chile depende del suministro de agua de un fenómeno muy particular pero que es muy constante y persistente que es justamente el aporte de agua desde la bruma que se genera en el océano y se transporta hacia el continente y esa bruma es camanchaca creo que le llaman es interceptada por la vegetación de este relicto de selva valdiviana en el norte pero voy a la otra perspectiva del análisis de este caso ese caso es muy interesante de analizar y nos lleva a una reflexión que la hemos subrayado varias veces en el curso que es bueno cuando yo estoy haciendo un recorte del sistema que estoy estudiando y además de limitarlo tengo que hacer un recorte en el tiempo para entender los procesos que veo en la actualidad hasta donde voy y en el caso de los ecosistemas que indica Vania estamos viendo ahí una superposición de acciones antrópicas muy dramáticas muy profundas donde durante gran parte del siglo XIX y principios del XX se quemó y se quemaba se generaban incendios y que duraran hasta que una lluvia fuerte los apagara ¿no es cierto? y el objetivo era justamente generar un reemplazo de esos bosques en el sur a ecosistemas que fueran más de tipo pradera o más aptos para la agricultura por lo tanto lo que estamos viendo hoy día en muchas de esas formaciones es que son formaciones secundarias ¿no es cierto? son formaciones que han logrado restablecerse luego de muchas acciones antrópicas que van desde la extracción de madera para la construcción leña etcétera hasta simplemente llevarse puesto el ecosistema porque quiero tener una pradera vacas o quiero hacer agricultura ¿no? eso también ha ocurrido y en el caso de América del Sur tenemos grandes transformaciones y este tal vez es uno de los más documentados preguntas adicionales o seguimos avanzando adelante muy bien avanzamos entonces muy bien algunas generalidades generalidades que nos permiten entender grandes números grandes procesos en los sistemas obviamente hay tantas variaciones o excepciones a estas generalidades que hay que obviamente tomarlas como tal no significa que son leyes universales que se aplican 100% en el sistema que estamos estudiando lo primero en definitiva antes de entrar en esas generalidades es que el balance que vamos a tener entre la producción primaria bruta y la respiración de los ecosistemas cuando estamos hablando de respiración de los ecosistemas que estamos incluyendo la respiración de los productores primarios o los autótrofos y la respiración de los herbívoros y todos los que se están alimentando de los herbívoros la respiración de los heterótrofos la suma de la respiración de autótrofos y heterótrofos es lo que denominamos respiración ecosistémica en definitiva el balance entre la producción primaria bruta y la respiración del ecosistema determina cuánto carbono se nos acumula en la biósfera o en un ecosistema por ejemplo en el suelo una parte considerable del carbono que es asimilado durante la fotosíntesis por la vegetación se incorpora posteriormente en el suelo y este es un proceso lento que lleva décadas y siglos y este es un factor clave muchachos porque esa acumulación de materia orgánica en el suelo nos determina otros procesos o otras funciones que son claves como por ejemplo la capacidad de retención de agua y de nutrientes en ese suelo por lo tanto y aquí vemos un ejemplo de factor interactivo nos va a estar condicionando la propia producción vegetal es decir cuanto más materia orgánica tengo acumulada mayor es la fertilidad del suelo mayor capacidad de retención de agua y por lo tanto mayor va a ser la producción primaria bruta del sistema es un ejemplo de retroalimentación positiva si lo miramos puro y duro desde la perspectiva de teoría general de sistemas por eso no les va a sorprender a ustedes que cuando tratamos de encontrar siguiendo los pasos de Ostrom cuando trataban de comprender los procesos claves que determinan la sostenibilidad económica de un sistema socioecológico cuando nosotros queremos analizar procesos que nos están determinando las posibilidades de conservación o de usos antrópicos del suelo y su sostenibilidad en el tiempo el nivel de carbono en el suelo aparece como uno de esos atributos claves por la cantidad de procesos que termina condicionando en un ecosistema terrestre obviamente esta estoy viendo algunas anotaciones en el chat que ya voy a ir a ellas obviamente este es un proceso lento que lleva años décadas y siglos y justamente esa característica nos debería llamar la atención en el sentido que cualquier alteración cualquier modificación de este proceso de acumulación de materia orgánica en el suelo o pérdida de materia orgánica en el suelo o simplemente extracción del suelo luego lleva mucho tiempo y es muy difícil en las escalas típicas de la gestión ambiental que tengamos capacidad de recuperarlo por lo tanto otro de los de los digamos factores que muchas veces podemos considerar de afectaciones del hombre sobre ecosistemas claves está justamente la erosión del suelo o la pérdida de fertilidad del suelo obviamente todos estos procesos muchachos tienen un gran impacto si lo miramos en el sistema climático global ya que en definitiva nos va a estar alterando los balances de dióxido de carbono en la atmósfera es decir tomando el caso de Bania si tuviéramos las formaciones vegetales todas conservadas en el sur de Chile si tuviéramos la posibilidad de recuperar toda la deforestación en la cuenca amazónica o en la parte alta del río de la plata concretamente en la zona del Pantanal seguramente tendríamos una capacidad de secuestro de carbono sustancialmente mayor de lo que tenemos en la actualidad y aquí de nuevo vemos justamente la interacción entre procesos ecosistémicos pero que terminan repercutiendo en diferentes escalas incluso en escalas globales aquí aparece una pregunta en el chat de Javier Porcio que dice ¿qué sucede con la forestación y deforestación de eucaliptus? ¿acumula carbono y llega a liberarlo al suelo o se libera al mo... perdón se me movió aquí a ver Leo la pregunta ¿qué sucede con la forestación y deforestación de eucaliptus? ¿acumula carbono y llega a liberarlo al suelo o se libera la atmósfera una vez cortado el árbol? Esa es muy buena pregunta y es una pregunta muy relevante porque una de las transformaciones más importantes que tenemos por ejemplo en el bioma de pastizales es justamente el reemplazo por plantaciones de eucaliptus la la obviamente este es un campo de intensa investigación pero algunas cosas que sabemos es que digamos el residuo de la hojarasca del eucaliptus tiene una naturaleza y una composición que es muy muy distinta a lo que son las especies arbóreas nativas y obviamente es muy distinto la hojarasca que deja el propio pastizal entonces una de las de los aspectos comprendidos es que esa materia orgánica asociada a la hojarasca y la recirculación es sustancialmente más lenta mucho más lenta y terminan algunos productos muy recalcitrantes que alteran totalmente la incorporación de carbono en el suelo cuando tú lo comparas con la vegetación de plantas herbáceas del pastizal eso además tiene otros efectos a nivel de exportación de materia orgánica disuelta a los ecosistemas vecinos como son los ecosistemas acuáticos etcétera ahí también un caso muy interesante porque en ese reemplazo tenés una cantidad de modificaciones enormes no sólo en términos de que tengo árboles estoy hablando de otra biomasa estoy hablando también de introdujo una especie que tiene una relación biomasa aérea biomasa subterránea totalmente distinta a lo que tiene el pastizal y por lo tanto y por otro lado perdón tiene una composición que es totalmente distinta y por lo tanto los procesos de recirculación y degradación de la materia orgánica son muy diferentes entre un pastizal y un bosque de eucaliptos eso mirado desde la perspectiva del funcionamiento de un ecosistema y cómo se altera obviamente este este análisis o esta perspectiva puede ser muy diferente si tú lo tomas desde la perspectiva de bueno qué obtengo yo de esos ecosistemas y cuando yo analizo qué bienes y servicios quiero obtener puedo hacerlo a múltiples escalas puedo estar analizando el parche de pastizal mi predio pastizal o puedo estar analizando una cuenca o la escala del paisaje y en esas escalas tener un parche de plantación de eucaliptos en una matriz de pastizal conservado es muy diferente a tener toda la cuenca forestada obviamente con esto lo que les quiero indicar es que más allá de estas generalidades de las transformaciones que puede tener la forestación de eucaliptos hay una cantidad de elementos a tener en cuenta cuando queremos comprender los efectos sobre un ecosistema de interés o sobre una transformación generalizada a escala de una región o de un paisaje aquí Camila también hace aportes al respecto si vamos a estar viendo varios ejemplos de cómo sea por la introducción del hombre de forma intencional o no intencional a veces la llegada de una especie cambia radicalmente el funcionamiento de un ecosistema lo vamos a ver en algunos casos en este laboratorio formidable que son las islas de Hawái ¿no es cierto? porque son ecosistemas muy recientes generados de la actividad volcánica y que por ejemplo la llegada de especies arbóreas borbutivas fijadoras de nitrógeno cambian totalmente la dinámica del sistema ¿no? preguntas u observaciones adelante si no seguimos avanzando muy bien vamos a avanzar un diapositivo más y vamos a hacer un corte de unos minutitos justamente en este en este libro de 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 hay un diagrama que un esquema que me gusta mucho que es justamente aquí lo que estamos viendo son los grandes flujos en este caso se intenta representar lo que es una sabana ¿no? es decir una matriz fundamentalmente de plantas herbáceas con árboles o arbustos y aquí el grosor de esas flechas lo que nos está indicando son la magnitud de los distintos procesos ¿da? es decir aquí tenemos una flecha que nos está indicando la producción primaria bruta ¿da? es decir cuánto capta y produce los autótrofos o los productores primarios pero luego a partir de estas flechas estamos entendiendo la magnitud de por ejemplo la respiración fíjense este bloque respiración de las plantas y nos está hablando de la respiración de la biomasa aérea pero también nos está hablando de la respiración de la biomasa subterránea que como vamos a ver cuando estamos entrando en ese compartimento debajo de la tierra además de las raíces vamos a encontrar una cantidad de organismos muchas veces viviendo en distintas interacciones con los propios productores primarios que son una fuente muy muy importante de respiración y que se captura justamente en la respiración de los heterótrofos donde captamos al herbívoro pero fíjense lo que es la respiración del componente de suelo bacterias hongos macroinvertebrados etc. ¿Este esquema qué nos está diciendo? Este esquema nos está diciendo en definitiva que una gran parte de esa producción primaria bruta va a ser respirada por la propia planta tanto los componentes aéreos como subterráneos pero va a ser también respirada por los organismos heterótrofos por aquellos que están sobre el suelo pero también todos aquellos que están dentro del suelo y fíjense que después tenemos unas flechas nada despreciables que es bueno cuánto de esa producción primaria termina formando parte de la hojarasca se va a descomponer y también de raíces que se componen y que van a terminar formando parte de ese pool de materia orgánica en el suelo ¿ya? y luego aparecen dos flechitas menores que tienen que ver con disturbios fuegos incendios remoción de suelo etc. o emisiones fíjense emisiones tienen que ver por ejemplo con la producción de compuestos volátiles para atraer a los polinizadores ¿ya? este cuadrito es bien interesante porque nos indica bueno cuáles son las grandes carreteras digamos rutas de cómo se va canalizando no sólo la captación de energía por los productores primarios sino luego cómo se distribuye en el resto del sistema ¿ya? entonces terminamos con esto antes del corte el carbono que ingresa en un ecosistema como producción primaria bruta se acumula en el ecosistema o retorna a la atmósfera vía respiración o disturbio respiración tanto de los autótrofos como de los heterótrofos o puede ser transportado lateralmente a otros ecosistemas como por ejemplo de un pastizal hacia un ecosistema acuático fíjense grandes números aproximadamente la mitad de la producción primaria bruta es respirada por las propias plantas ¿en qué se respira? bueno en el crecimiento en el mantenimiento en la reproducción ¿no es cierto? y este concepto fundamental sobre todo para aquellos que vienen de otros campos de conocimiento la producción primaria neta en definitiva muchachos es la ganancia de carbono la ganancia neta de carbono de la vegetación y se estima justamente a partir de la diferencia entre la producción primaria bruta y la respiración bueno vamos a hacer un cortecito de 5 minutos hasta 10.45 y retomamos Ana si querés nos quedamos hablando un poquito para así ayudarte en esta transición y desembarco en el curso a esta altura ¿te parece? si Néstor bárbaro descansen muchachos vayan estiren sus piernas y descansen 5 minutos muy bien Ana perfecto mira el link que acabas de ver es el que se mantiene de forma permanente a lo largo del curso y luego mira todos los materiales quedan depositados en una plataforma muy simple que se llama Edmodo ¿tá? y que ahora en la tarde te vamos a enviar los links y los códigos para que puedas entrar ¿tá? bien algo me mandó ya Gabriela perfecto y vi la primer clase donde también indican cómo entrar a la plataforma y demás perfecto perfecto lo bueno Ana es que el curso viste todas las clases están grabadas así que te podés poner a tiro enseguida ¿tá? y además esto es importante el curso tiene una forma de evaluación que es la elaboración de un ensayo ¿tá? y ese ensayo le indicamos que lo seleccionen en función de un área o un caso o un problema o desafío que estén interesados o que incluso esté formando parte de su tesis ¿tá? después fíjate en ese archivito que indica las coordenadas para hacer ese ensayo y justamente lo que estamos decidimos destinar siempre los últimos minutos de la clase es para van exponiendo sus casos de interés y las dificultades que van teniendo en el desarrollo del ensayo porque algo que les recomendamos es que justamente comienzan a trabajar desde el inicio en el desarrollo del ensayo para ir resolviendo las dificultades o dudas que se plantean perfecto Ana contame un poquito cómo cuál es tu formación original bueno mi formación original yo soy ingeniera agrónoma en esta parte en esta parte del módulo 3 vas a estar muy cómoda sí estoy en Córdoba yo soy de Córdoba Argentina y ahora estoy viviendo en San Luis en el grupo en el grupo GEA entre este año inicio con mi beca doctorado con ICET perfecto así que bueno estoy arrancando este año qué bueno qué bueno Ana este y tenés definido tu área de estudio o tu objeto de estudio sí yo voy a estar estudiando todo lo que fue la expansión agrícola que se desarrolló en el borde seco de la llanura pampeana y la degradación de la degradación de suelos que tiene que ver con erosión con anegamiento con salinización también perfecto y también a partir de eso este también voy a estar evaluando además de producción y rendimientos cambios de valor de la tierra voy a estar analizando respuestas de los productores ante estos cambios ante esta degradación ante esta transformación y también voy a estar analizando un poco la respuesta del Estado ante estos síntomas de las políticas públicas perfecto con respecto a las leyes qué interesante Ana tu línea de trabajo porque es un es un caso bien bien interesante para para analizar escúchame una cosa te propongo lo siguiente vos fíjate en cuanto puedas esa estructura del ensayo en la clase que viene o en el otro a medida ya han presentado sus casos varios de los que están participando en el curso pero te vamos a invitar para que para que pongas justamente este caso que estás analizando y las múltiples preguntas o dudas ¿te parece? sí por supuesto bueno yo escuché toda la la primera clase la primera y la segunda en la cual vos describís cómo hacer el ensayo y hacerlo con el enfoque de sistemas ¿no? y bueno al comenzar con mi con mi tema lo primero que hice fue tratar de con el concepto de sistemas así que esto me va a hacer muy útil este ensayo sí sí porque mira yo creo yo creo que te que te va a ayudar mucho porque el vos justamente en tu tesis doctoral estás abordando varios ejes que incluso tienen aproximaciones muy diferentes entonces te va a ayudar mucho el marco de los sistemas sociocológicos para justamente la interacción y el diálogo entre esos distintos ejes sí súper complejos los ejes sí pero vas a ver que con el marco de sistemas sociocológicos te vas a no y con el marco también de teoría general de sistema te va a ayudar muchísimo en el en ese desarrollo perfecto 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 bueno muy bien estamos retomando la clase como hemos recorrido las clases anteriores los invito a aquellos que no han presentado todavía sus casos de interés sus problemáticas o desafíos en los cuales se están trabajando en sus tesis que abran el micrófono y y analicemos el caso a ver quién se anima a tirarse al agua adelante a ver los veo muy inhibidos en la jornada de hoy a ver quién se anima a a exponer su su caso de interés qué tal profe Néstor yo yo adelante Erick te escuchamos perfecto ah bueno pues mi mi caso de interés versa sobre el tema de hacer un análisis institucional respecto a la sostenibilidad y cómo se implementa en las instituciones de gobierno en México entonces parte parte de una idea que yo tengo de que básicamente lo que lo que he visto y lo que me he tenido oportunidad de de trabajar yo 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 dependo de una de una dependencia de gobierno que que se llama comisión nacional forestal y que viene que viene siendo como la encargada de todos los temas forestales en el país y pues básicamente estamos ante una disyuntiva muy grande porque a pesar de ser un país mega diverso pues realmente tenemos unas tasas de deforestación muy altas actualmente las tasas de deforestación en México oscilan entre 220 mil hectáreas por año y esta deforestación prácticamente tiene el 90 95% de la deforestación en México está vinculada a la expansión de la de la frontera agrícola agropecuaria mejor dicho entonces de ese 95% que se deforesta por temas agropecuarios el 70% es debido a ganadería o sea cambio cambio de uso de suelo de bosques y selvas a a pastizales y el otro 30% es debido a a cuestiones agrícolas expansión de 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 maíz frijol soya palma de aceite últimamente aguacate etcétera entonces en en la institución en la que yo estoy pues tenemos esta disyuntiva de cómo de cómo frenar esta deforestación y pues prácticamente lo que lo que he empezado a ver partiendo como de todas estas teorías que usted amablemente nos ha explicado pues la hipótesis de mi de mi trabajo es que no podremos no podremos conseguir una sustentabilidad en el territorio si desde las instituciones no tenemos conceptualmente la visión de sistemas complejos y de sociosistemas porque 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 partimos de que las instituciones las instituciones en muchos países de latinoamérica crecieron o se o se desarrollaron con una con un enfoque sectorial entonces entonces mi postura mi postura justamente he estado leyendo digo todavía apenas voy a proponer mi mi tema de doctorado espero que espero que todavía no quedo todavía no quedo seleccionado entonces espero que me elijan en el doctorado y este y lo que estoy proponiendo es la teoría de transiciones de sostenibilidad porque es una me parece un enfoque bastante interesante porque parece ser como el más disruptivo de todos o sea realmente propone cambios a nivel meso es decir no solamente cambios pequeños de políticas públicas así como hay corrientes que son muy conservadoras y dicen no hay que hacer pequeños cambios en las políticas públicas no hacer tantos pero transiciones de sostenibilidad dicen no porque no pensar en hacer cambios un poco más grandes y entonces he visto que algunos países como España ya tienen ministerio por ejemplo de transición ecológica ya empiezan a utilizar el concepto de transiciones dentro de su enfoque institucional entonces yo lo que quiero proponer eventualmente es que podamos repensar cómo hemos construido nuestras instituciones y yo si quisiera en algún momento fusionar lo que hoy en día es la secretaría de medio ambiente con la secretaría de desarrollo rural y agropecuario o sea para formar algo que se llame así como secretaría de desarrollo sustentable o algo así más ambicioso digo y esos son cambios un poco radicales porque sí requiere cambios institucionales de fondo pero creo creo que eso que eso nos llevaría a que podamos desde las instituciones de gobierno poder repensar cómo se da el desarrollo rural y el desarrollo la protección del medio ambiente porque hoy en día como lo tenemos están estamos con dos agendas distintas que nos encontramos en algunos en muchos temas en muchos temas temas de polinizadores temas de glifosato temas de aguacate temas de pues sí ganado pero realmente la deforestación pues no no parece tener un fin o sea no parece que estemos logrando frenarlo entonces es un tema bastante preocupante y ese es mi tema Erick muy interesante porque bueno cuando entremos en el tramo final del curso y estemos analizando los grandes paradigmas de gestión pero también cómo digamos repercuten tanto en la teoría de los sistemas de gobernanza como en el diseño institucional este tema te va a resultar va a resultar muy interesante de traerlo como ejemplo porque tú rescato algunos elementos que señalaste en tu intervención una de las grandes dificultades cuando nos enfrentamos al análisis de de la sostenibilidad de cualquier territorio ecosistema bioma tiene que ver justamente con esto que tú denominaste el predominio de visiones sectoriales y ese es un digamos es uno de los primeros elementos que siempre te encontrás en cualquier proceso de transición en los cuales pueden estar interesados y subrayo la palabra transición porque efectivamente son cambios y transformaciones de largo aliento y que hay que pensarla justamente como una secuencia donde uno va avanzando y generando transformaciones en múltiples pasos muchas veces es muy difícil generarlos todos al mismo tiempo eso también Eric te va a resultar muy interesante cuando entremos en el marco de los ciclos adaptativos y la panarquía ahora uno de los elementos fundamentales a los cuales siempre se van a enfrentar ustedes que es casi ineludible es cómo supero la fragmentación cómo supero los análisis sectoriales cómo paso a un análisis multisectorial o de desarrollo desde sus múltiples perspectivas y ahí bueno hay muchos mecanismos para hacerlo y a veces y esto te lo planteo Eric para que lo pienses a veces no pasa por digamos tirar abajo la casa y repensar todas la estructura de nuevo me refiero a los grandes silos a los ministerios y demás sino crear lo que en los sistemas de gobernanza se llaman estructuras puente es decir espacios donde en el caso tuyo nombrabas dos ministerios decía bueno pero tenemos que tener un espacio de interacción y de coordinación bueno eso no pasa exclusivamente por fusionar dos ministerios lo que puede muchas veces y en los sistemas modernos de gobernanza lo que se recorre es la creación de estructuras puente de espacios sí formalmente establecido donde vos forzas la interacción y la cooperación que a veces puede estar asociado a una asociación y una cooperación interinstitucional o muchas veces también involucra distintos niveles de gobierno y distintos actores por ejemplo incorporando a los propios usuarios productores o demás eso lo vas a ver en los esquemas más evolucionados de gobernanza no es cierto lo que hoy se denomina gobernanza adaptativa comanejo codiseño pero es un tema súper interesante porque además sobre todo cuál es el motor de esa deforestación yo creo que vamos a ver ahí cambios bastante grandes en los próximos años y es que ustedes han visto hay acciones desde los niveles globales tratando de justamente crear mecanismos para limitar seriamente la comercialización de carne producida sobre pastizales que se originan de reemplazo de bosques entonces ahí va a existir van a venir o están emergiendo cambios muy importantes porque obviamente esto estas acciones más allá de estar interesados en la sostenibilidad es un pilar en el combate al cambio climático y sobre todo bajar los niveles de CO2 en la atmósfera entonces el tema tiene una pertinencia y seguramente va a generar muchas dinámicas de trabajo y demás en los próximos años es interesante si ustedes lo miran estas acciones a nivel global que en esa en ese barreras en la comercialización y en esa desestimulación del consumo de carne también cae la producción de carne sobre pastizales naturales en la misma bolsa eso es lo que muchas veces ocurre con estas acciones que vienen desde los niveles macro o globales y no tienen esa capacidad de discernimiento de los casos particulares como te imaginarás alguien parado en Uruguay que le ataque en la producción de carne y el asado es lo peor que le podés hacer bueno adelante a ver ¿quién tiene ganas de exponer su caso y compartirlo con los compañeros adelante hola hola a todos ¿qué tal Francisca? bien bien quiero exponer mi tema yo estoy trabajando en un campo lunar costero en la zona central de Chile el cual es un campo lunar de más de 400 hectáreas y que actualmente bueno es privado ¿no? entonces los dueños tienen ahí un montón tienen distintos intereses los cuales muchos son económicos y con intereses de desarrollar ahí proyectos inmobiliarios en la zona como claro es costero ya hay varios otros casos de zonas costeras donde el desarrollo inmobiliario ha sido de forma explosiva con grandes proyectos super invasivos entonces mi idea es evaluar aquí lo que sucede y cuál qué es lo que bueno hay todo un movimiento ciudad de la comunidad que quiere detener el desarrollo inmobiliario en esta zona y que se está organizando para poder cambiar como el instrumento territorial que aquí le llamamos plan regulador para que toda esta zona se pueda proteger y no estos proyectos no se puedan seguir haciendo y claro porque se sabe que estos sitios son muy importantes tienen un montón de servicios ecosistémicos que brindan funciones para toda la comunidad entonces cómo esta pérdida de paisaje puede afectar a la comunidad y también evaluar cómo percibe la comunidad estos servicios ecosistémicos que brinda este campo costero muy interesante el caso y más en el contexto chileno ¿no es cierto? interesante porque te lleva a un problema global tu caso que es justamente la conservación de la zona costera y donde justamente el manejo de los campos de dunas móviles es un elemento clave en la conservación de plaza del mismo sistema de dunas móviles etcétera ¿no? pero obviamente en el contexto particular de chile es un caso en este momento muy emblemático porque ustedes están cambiando todas las reglas de juego ¿no es cierto? con la constitución y bueno y una de las cosas que va a prestar mucha atención es qué reglas de juego se dan en el ordenamiento territorial porque chile es un caso extremo donde incluso el agua es de dominio privado ¿no es cierto? cosas muy singulares que no existen en otras en otros países de américa del sur incluso recuerdo la presentación semana varias semanas atrás sobre esto que ustedes llaman zonas de sacrificio ¿no? que para el resto nos resulta sumamente impactante ¿no? este sí el 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 a ver ahí también tenés un más allá de este contexto particular y de Chile con todas estas transformaciones sociales que actualmente navegan hay un elemento muy importante que tiene que ver de nuevo como en el caso de Eric con una con una transición ¿no es cierto? porque lo que es claro es que en la en 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 el ordenamiento del territorio como se justamente se trata de maximizar bienes y servicios que provee la naturaleza muchos de ellos vinculados con el bienestar humano obviamente nos encontramos con grandes limitaciones no solo por como tradicionalmente hemos regulado o como hemos propiciado ese ordenamiento del territorio sino que muchas veces vienen de acciones de hace muchas décadas atrás parcelarios que de repente emergieron hace muchas décadas atrás con un interés de especulación inmobiliaria sin tener en cuenta una cantidad de factores clave y que hoy el estado se encuentra con ese problema de decir bueno pero yo aprobé hace seis décadas atrás esta urbanización que hago con esto porque si no sigue adelante en nuestros esquemas jurídicos generalmente el estado tiene que indemnizar y no tiene los recursos para hacerlo entonces ahí se plantea un gran desafío que si miramos el contexto global y en particular de América del Sur lo que demuestra es que estamos en una gran trampa de la cual no sabemos cómo salir o no hemos encontrado los mecanismos cómo salir o la sociedad en su conjunto no ha acordado los mecanismos básicos para salir de esas trampas porque digamos todo el proceso que desencadena la ocupación y la movilización de los sistemas de dunas móviles está muy documentado y ya se sabe todos los efectos adversos que provoca la cuestión es cómo evitar esas transformaciones así que muy interesante tu caso Francisca muy interesante bueno a ver adelante otra contribución más a ver quién se anima Enrique adelante hola ¿será posible compartir pantalla? sí para que te te doy compartir a ti ahora sí ya estás en condiciones ahí se está viendo todavía no pero esperemos unos a ver minutitos segunditos ahí creo todavía no lo vemos ahora sí ahí sí bien bueno el tema como como dice aquí es la casa en el Uruguay el diagrama está un poco complicado todavía no le he encontrado bien la vuelta la cuestión es que tenemos aquí en el medio dos situaciones con cierto estado una es el estado de las poblaciones animales que son objetos de casa y otro es el estado de la situación de la actividad de casa en sí estamos viendo un poco la arista ecológica y la arista social y en Uruguay se reconocen varios tipos de casa la deportiva la comercial la de control y la científica interesantemente no se reconoce por parte de la ley de fauna la casa de subsistencia y de hecho nuestra ley de fauna nuestra ley de fauna de casa es bastante abarcativa en el sentido que protege todas las especies animales autóctonas salvo algunas exóticas o autóctonas pero que por algún motivo son plaga o lo que sea y otro y otra faceta interesante es que la ley de fauna es una de esas famosas leyes que no se cumplen como hay tantas en el noventa por ciento pero esta es una ley que no solamente el policía que normalmente en el interior sobre todo muchas veces es cazador también no agarra al que tiene un carpincho si agarra al que tiene el carpincho se lo lleva al juez y el juez lo suelta le dice al policía pero anda a correr atrás de los ladrones o de los en fin no de los cazadores entonces por aquí arriba tenemos el sistema normativo que la ley es muy buena pero yo no sé si es tan buena porque si no se cumple algún problema hay capaz que el problema no está en la ley yo creo que en parte sí y tenemos el sistema de control que es el ministerio del interior bueno también aduanas también los los este inspectores de fauna pero básicamente la policía que no hace cumplir la ley y el sistema judicial que tampoco la hace cumplir tenemos una cantidad te hago una pregunta Enrique porque acá estás planteando un caso interesante que es un denominador común que podemos encontrar en muchos casos y es que a veces pensamos que no existe una normativa y en realidad existe desde hace mucho tiempo pero su implementación y su control falla la pregunta que te quiero hacer para entender bien en profundidad el caso esa falla en la implementación y en el control de la normativa que tú decís puede estar en la propia estructura del marco normativo ¿pensás que la no inclusión de una casa de subsistencia puede ser una de las de las claves? Bueno el tema es muy amplio y muy complejo tú podrías decir bueno pero esto es para una tesis de doctorado puede ser que sea para varias de distintos enfoques y y yo creo que hay un no reconocimiento de la realidad por parte del país o de las autoridades o de la legislación y en particular de la realidad de la de la casa de subsistencia en el país este ¿cuál es el problema de fondo? que no existe educación investigación y fiscalización ninguna de las tres porque la gente en el país no sabe la situación de muchas especies de la fauna no las conoce es tradicional completamente incluso viene de nuestros abuelos españoles e italianos la la casa como algo de tradición ¿no? este entonces hay como una como una ceguera autoimpuesta de que todo el mundo sabe que se cazan miles de carpinchos miles de mulitas tatúes en fin una enorme cantidad de animales pero no hay una asimilación por parte del estado porque revertir esa situación implicaría por ejemplo tener un sistema de investigación de las poblaciones silvestres ¿quién investiga las poblaciones silvestres en Uruguay? en el marco del poder ejecutivo la institución en la que yo trabajo en el Museo Nacional de Historia Natural la Universidad de la República hace investigación sobre fauna pero no es su principal cometido su principal cometido es formar profesionales el Instituto Clemente Estable también hace investigación sobre fauna pero tiene como 10 o 12 reparticiones de las cuales hacen neurobiología genética química otras cosas el Museo Nacional de Historia Natural tiene entre sus cometidos investigar la fauna y la flora del país y somos cuatro gatos está totalmente empobrecido en fin no existe un aparato a nivel estatal que sea capaz de afrontar la necesidad que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de conocer las poblaciones de patos de zorros de nutrias de jabalíes de perdices tatúes mulitas etcétera etcétera entonces el Estado se enfrenta a la necesidad de fortalecer una cantidad de subsistemas el sistema judicial el sistema policial el sistema de investigación para hacer frente a un problema que es de larga data y que a nadie le importa demasiado en el fondo porque es bicho más bicho menos esa es más o menos la filosofía no escrita en nuestro país respecto a la fauna Enrique te hago varios aportes porque es un caso bien interesante pero voy a detenerme primero en el diagrama en el en el diapositivo que que pone sobre la mesa porque me parece muy interesante como como arrancaste el ejercicio que es bueno tomo un punto central de interés y empiezo a pensar en una dinámica de lluvia de ideas todo lo que termina interaccionando directa o indirectamente con esto les recomiendo que exploren van a encontrar mucho material en los motores de búsqueda sobre este punto exploren una una estrategia que se denomina mapas mentales ¿está? los mapas mentales sobre todo cuando estamos trabajando con problemas multidimensionales muy complejos donde hay una cantidad de factores incidiendo ayuda mucho a ordenar las ideas y los vínculos y son digamos es 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 un es una estrategia que de alguna manera nosotros la desarrollamos sin ser conscientes en nuestro en nuestra actividad diaria pero al hacer consciente algunos pasos y recomendaciones les va a ayudar muchísimo en vincular distintos factores con sus procesos de interés primero que nada yendo al fondo de la cuestión Enrique el tema que estás planteando es muy interesante y no lo podés desvincular de un problema central que tiene el Uruguay que se construye a partir del hipercentralismo que tiene el Uruguay es decir para aquellos que vienen de otros países Uruguay en la zona metropolitana asociada a Montevideo prácticamente vive el 60 y pico por ciento de la población y somos una población de 3 millones y medio entonces tenemos un país muy macrocefálico y eso determina que en el interior del país y en el ámbito rural nosotros tenemos pocas capacidades instaladas sobre todo cuando lo miramos desde la perspectiva de Enrique de bueno qué capacidad real tenemos de contralor y fiscalización de esta ley con todas las limitaciones que tiene pero Enrique si vos lo miras un poco más amplio vos tampoco tenés demasiada capacidad en el Uruguay para por ejemplo estar recogiendo información básica a nivel ambiental sea de suelos de calidad de agua en un país que justamente su economía depende de esas matrices ¿no es cierto? No tenés resuelto cosas básicas como por ejemplo en la gestión del agua quién toma muestras en el interior del país tenés agujeros negros porque no hay nadie que vaya y tome una muestra o si querés para ser más dramático tampoco tenés demasiada capacidad para estar haciendo un seguimiento de los planes de uso de uso y manejo de suelos el principal capital natural que tiene el Uruguay pero desde esa perspectiva una cosa que es interesante Enrique para que pienses en el desarrollo del ensayo y que se vincula con el caso de Eric es bueno frente a estas limitaciones que tenemos y en un contexto económico que va a ser adverso durante un tiempo largo cómo uno puede romper la fragmentación del estado que le impide en definitiva resolver todos estos ejemplos que estamos analizando porque todos estos ejemplos si cada ministerio el nivel nacional o los niveles departamentales quieren resolverlo por su por cuenta propia no da la capacidad del Uruguay para hacerlo pero si lo podría hacer si por ejemplo tuviera determinadas unidades vinculadas a el monitoreo de información ambiental pero al mismo tiempo de control y fiscalización de los marcos normativos existentes y con menos recursos tener distribuidos en el territorio centros especializados en eso y que además asistan los desafíos de gestión del nivel nacional y del nivel departamental eso es un cambio en la estructura amática pero estamos analizando prácticamente el que indicaba Eric como rompo la fragmentación la fragmentación no solo interinstitucional también la fragmentación entre los niveles de gobierno los niveles nacionales los niveles departamentales y los municipales el tercer nivel a veces también es dramático cómo podemos superar la fragmentación intra ministerio vos por ejemplo indicabas el rol del ministerio de ambiente pero el ministerio de ambiente es un ministerio que ahora se subió de categoría porque se creó un ministerio que lleva ese nombre ambiente pero en ese proceso perdió el ordenamiento territorial o sea una cosa que no tiene ni pie ni cabeza ¿no es cierto? pero en ese sentido en ese ministerio en el pasado hubo que realizar esfuerzos muy grandes y muchos de ellos resultaron totalmente estériles de cómo articular direcciones dentro de un ministerio que en ese momento se llamaba vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente me estoy refiriendo a cómo articular acciones de la dirección nacional de ordenamiento territorial de la dirección nacional de medio ambiente de la dirección nacional de agua esto es un mensaje también clave porque muchas veces nosotros pensamos que la fragmentación está exclusivamente asociado a fragmentación entre instituciones o entre niveles pero a veces tenemos fragmentaciones dentro de las instituciones que suelen ser dramáticas o incluso dentro de un nivel como puede ser el departamental enrique muy interesante y relevante tu caso tienes mucho trabajo y veo que pusiste una cantidad de elementos y aspectos a considerar profundiza un poquito esto si muy bien muchas gracias te hago un comentario nomás para redondear por supuesto que el estado no tiene las capacidades para enfrentar el desafío que implica resolver este tema y por aquí abajo puse sociedad civil yo he trabajado bastante en organizaciones de la sociedad civil y es bien interesante que acá puse conservacionistas por un lado pero asociaciones de cazadores por otro hay una asociación de cazadores en uruguay que tiene más de 1500 socios desperdigados por todo el territorio que por supuesto la sociedad civil no representa la solución puede ser parte de la solución pero la ciencia ciudadana que es algo si no en auge por lo menos en desarrollo puede ser un componente importante de un sistema de monitoreo de diversas variables como tú decías agua, suelo, etcétera y en este caso es uno de los elementos que en los que pienso desarrollar algún párrafo como para pensar la posibilidad de que participe también en políticas públicas gracias es bien interesante Enrique que 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 menciones ese caso me hiciste acordar de un artículo que leí hace unos años atrás sobre justamente obviamente antes que vinieran todos estos cambios que estamos presenciando en la actualidad en Brasil toda una serie de innovaciones que tenía que ver justamente con rastrear a través de las redes sociales la caza ilícita porque dentro de los cazadores también existe una manía de sacarse una foto con el bicho muerto entonces bueno habían desarrollado todos unos sistemas y que bueno lo habían puesto en práctica en los territorios amazónicos y también en el pantanal y bueno era un descalabro impresionante por supuesto eso se desmanteló rápidamente pero ahí tenemos claves de cómo en realidad existiendo voluntad se puede avanzar pero un elemento que es importante Enrique es que siempre hay que pensar en la transición y en la incorporación de la multiplicidad de actores y agentes porque una cosa que tenemos que ser conscientes es que nunca vamos a tener un sistema de control donde tengamos alguien en el territorio visualizando acciones ilícitas de caza Si llegas a dar con ese artículo es bienvenido Dale lo voy a tratar de incluso recibí un premio del esto con Brazilian Center me acuerdo eso significa que obviamente el sistema puede evolucionar en la medida que el conjunto de actores y agentes es consciente de este desafío entonces ahí Enrique el papel la interacción con la sociedad civil y sobre todo la interacción con los sistemas de educación pasa a ser una clave en esa transición en ese conjunto secuencial de cambios y transformaciones Gracias Y en unos momentos que estuvo con la mano levantada Lucía Lucía tú no has Pupo todavía no has nos has indicado en qué caso estás trabajando a ver ponelo sobre la mesa Hola no pensé que no nos iba a dar el tiempo entonces mi caso es parecido al de Francisca yo pensaba trabajar en el ecosistema de bosque y matorral samófilo o vegetación costera amenazada por las invasiones biológicas vegetales en la faja costera de Maldonado en un principio pensé en la bahía de Portezuelo pero bueno ahora estaba pensando cambiar un poco para hacer unos ensayos para compararlo con el crecimiento de haciendo ensayos con especies nativas porque estaba viendo cómo iba a ser la metodología de esta investigación o sea el problema principal es la utilización de especies exóticas invasoras para la fijación de arena en la costa de Maldonado que por un lado Uruguay se suscribe a erradicarlas intentar disminuir la erradicarlas pero por otro lado se está haciendo plantaciones por parte de diferentes niveles de gobierno bueno el departamental en principal bueno y entonces viendo eso cómo cómo iba a evolucionar viendo ese caso muy interesante el caso Lucía de hecho Lucía mira ahora a las 2 de la tarde hay una defensa de una tesis vinculado al tema de del matorral samófilo en la costa del Uruguay pero mirado desde la perspectiva de su evolución en las últimas décadas y bueno tiene varios resultados muy interesantes pero a ver un tema muy relevante que es de nuevo vinculado con lo que planteaba Francisca en una tendencia ya casi irreversible de mayor concentración de crecimiento de la población y mayor concentración en las zonas urbanas en las zonas costeras perdón sea primera vivienda o segunda vivienda obviamente todo lo que es gestión de la costa se torna en un elemento estratégico si a eso lo combinamos con cambio climático incremento del nivel del mar obviamente tenemos un cóctel bastante desafiante ahora obviamente cómo 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 ocupar esa zona y sobre todo esas zonas que todavía tienen campos de dunas móviles evitando todas las estrategias que hemos seguido hasta ahora de vegetación exótica pero sobre todo con un fin de inmovilizar y de secuestrar esos campos de dunas móviles lo cual termina repercutiendo radicalmente en la conservación de las playas al alterar el presupuesto de arena y ahí bueno el eje en que estás tú es muy interesante pero eso nos lleva a una pregunta fundamental que es cuál es la configuración a la cual queremos ir es una configuración que el sistema tuvo en el pasado que muchas veces no sabemos cuál es y que imaginamos o suponemos la tesis que vas a ver ahora a las 2 de la tarde le mando el link a tu hermana Lucía para que te lo envíe justamente es una reflexión bien interesante porque en esa visión de conservación de la costa incluso del desarrollo de varias de las políticas públicas se ha hecho sobre un constructo que no tiene base científica o mejor dicho la base científica va en el sentido contrario y con esto te adelanto lo siguiente el material samófilo en muchas zonas de la costa del Uruguay en realidad es tan franca expansión y bueno y existe no solo una documentación muy clara al respecto sino que se entiende en algunos de los mecanismos que sustentan esa expansión entonces ahí nos lleva a un cuestionamiento de bueno pero tenemos que tomar una referencia histórica de la cual no estamos muy seguros o tenemos que definir una configuración que entendamos por el conjunto de bienes y servicios que es la configuración que mejor se adecua no solo a la sostenibilidad de la zona costera sino a todos los bienes y servicios que nos pueden resultar de interés para el bienestar humano es un campo que vamos a detenernos en el desarrollo del curso y que es un parte agua es decir bueno que tomo como punto o como visión o objetivo clave una referencia histórica o construye una nueva visión independientemente que el sistema natural haya tenido esa configuración o no y lo que vamos a ver ya se los adelanto es que la mayoría de las veces estamos recorriendo la segunda alternativa no la primera estamos en un enclave de transformación puro y duro muy interesante Lucía tu aporte muchas gracias muchas gracias